Como antes, cuando se hablaba de participación, por ejemplo, había poco trabajo hecho ahora, ya sí que hay mucho trabajo hecho en transparencia y participación, el ejemplo es hoy, cuando se están dando explicaciones de trabajo hecho. Entonces sí que había mucha información, sí que teníamos mucho conocimiento de cosas que podíamos hacer, pero la institución se encontraba a cero. Entonces teníamos que plantearnos cómo introducíamos todas esas buenas prácticas en una institución en la que la lucha anticorrupción, en la que la transparencia no existía, en la que no había absolutamente nada, en la que era unerial, en la que ni siquiera había personal, en la que no había presupuesto designado a estos temas. Entonces, lógicamente dijimos, bueno, no podemos ir peleándonos con cada bache que nos encontremos, que también lo hacemos, sino que necesitamos una hoja de ruta, necesitamos un camino que transitar durante estos cuatro años y por eso decidimos que necesitábamos ese plan estratégico. Luego ya entramos en cómo lo queríamos y tomamos la decisión de que ya que estamos hablando de gobierno abierto, ya que estamos hablando de participación, ya que estamos hablando de transparencia y de rendición de cuentas, esos ejes tenían que estar también durante la construcción de ese plan estratégico, de esa hoja de ruta.